Somos lo que ves y tenemos algo en común. Eso que sabes que está ahí pero no hay cómo explicarlo. Siempre contigo y con los que nunca nos damos por vencidos. Donde estemos o cuando sea. Pero hacemos lo que queremos. Vamos a vernos como antes. Como ahora. Y sin esperar más para ver que llegará de nuevo. Vive la tele. Sonificate. Sonificate.